Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar del horóscopo de Aries para la semana del 14 al 20 de diciembre. Aflorarán cuantiosas inseguridades en el terreno del corazón para los Aries en la próxima semana. Tu pareja está viviendo un momento de muchos cambios a nivel profesional y a nivel personal y tú estás empezando a temer que no tendrás lugar en esa nueva vida que él o ella está construyendo. Sin embargo, tus temores son infundados. Los astros te aconsejan que te calmes. No es el momento adecuado para hacer planteamientos tontos a la persona que amas. Si actúas con calma, todo saldrá bien, pero de lo contrario provocarás que tus temores se hagan realidad. En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán muchas situaciones riesgosas. Estás atravesando un momento complicado en tu vida productiva y por ello estás más vulnerable que de costumbre. Durante los próximos días, te reencontrarás con una persona del pasado. No se trata de un amigo, sino de un conocido. Esta persona ofrecerá una solución mediante la cual podrías mejorar mágicamente tus problemas. No la aceptes porque terminarás muy mal. En el ámbito laboral, los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes noticias. Has trabajado muy duro y durante mucho tiempo para destacar y sobresalir. Y durante los próximos días, finalmente obtendrás tu reconocimiento. Te ascenderán o te propondrán hacerte cargo de un proyecto muy importante. Tu alegría será inmensa, aunque se empañará un poco por las reacciones envidiosas de algunos compañeros que decían ser tus amigos. En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana peligrosa. Existirá una tendencia a dejarse llevar por los enojos y por la furia. Tendrás algunas discusiones con familiares durante las cuales dirás cosas sin pensar que tendrán importantes y drásticas consecuencias para el futuro de tu vida familiar. No olvides darle like o escribir tus comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte tu próxima predicción. En este canal te mantenemos enterado.